bueno amigos ahora vamos a poner esto este es el tren de la bomba esta es la bomba de aceite si lo ven aquí está la bombita de aceite está todo su equipo todito ahí está toda la bomba de aceite esto vamos a cambiar ahora vamos a poner esto ahí va y vamos a cambiar estos si lo ven estos se le llaman los main bearing estos son los raw bearing este se llama este se llama los main thrust bearing estos vienen con esto si ven es de confianza así le llaman de confianza porque estos van aquí metidos se unen aquí este se saca de aquí y se pone aquí juntos y estos dos van juntos o sea que este estos van aquí esto lo lleva en cada punta este le pone o sea estos van aquí metidos así aquí tienen su canal entonces eso vamos a hacer ahora vamos a poner eso si si ven la diferencia estoy voy a estrenar una camarita ahora una cámara pequeña una mentada gopro que compré y pues espero que que quede bueno quede bonito todo pues que se pueda grabar y como ven pues eso es todo y pues los filtros de diésel filtro de aceite y todo vamos a cambiar y todo eso pero eso no lo tengo ahorita aquí ahorita vamos a seguir porque ahorita apenas vamos a comenzar el día está temprano amigos como estamos por ahí les vengo explicando aquí como poner este casket este es de bancada con este nos tuvimos un problema pensamos que este iba primero y no estos van juntos para meter van juntos todos los dos se ponen vienen y los ponen así y ya en el en el cigüeñal los meten juntos conforme su guía va ahorita ahí les voy a enseñar como más o menos yo voy a meter el el nuevo pero con este viejo les explico los ponen en el cigüeñal y lo lo van metiendo juntos ellos tienen que entrar juntos bien lubricados las dos lineas estas tienen que ver que un lado tiene más grande que el otro vamos este es más grueso de este lado y aquí es más delgado entonces cuando lo van metiendo el lado más delgado ese entra primero la esquina y tienen que empujarlo por acá para que va resbalando tiene que ir bien aceitado porque si no no van a poderlo meter bueno amigos ahí vamos a ver cómo va a sacarlo ahorita la biela como ven también es un poco incómodo poder grabar aquí pero estamos haciendo el intento para poder llevarles un poco más mejor la historia un poco más claro para que vean si ven ahorita va saliendo aquí está una biela ven a los jovencitos aquí trabajando trabajando dándole duro ahhh ese salió limpio automáticamente así tiene que salir pero no tiene que salir rayado esto tiene que salir bien pasame el desarmador para sacar el no está ahí atrás es un snap pequeño no ahora va a ver aquí va a sacar un casquete del main berlin el camp berlin este es una herramienta especial que dice este es la herramienta especial aquí bueno y aprovechando esto también si usted vive por el área de de Maryland Washington o Virginia ahora se le está haciendo un road service se le está haciendo servicio y aquí van a estar los dos jovencitos que van a atender a ese road service cuando puedan por acá si tienen algún problema o algo andan por aquí por Virginia o algo que no se espere que pase eso va pero ah pues por aquí andamos gracias vamos a mostrarles algo que se nos olvidó enseñarles este es el número seis este lleva dos cositas dos orejas al lado se llaman dos clan y eso se le llama main bearing trust o trust main bearing esto es el único este es el único que lo lleva en el cual van a encontrar dos cosas que son así son dos clanes ese nos había olvidado explicarles pero bueno ya lo estamos explicando de último es como él explicó aquí ve el caballero les explicó que como se instalaban y como iban instalados entonces este es el único que lo lleva es el número seis no olviden y así como como entró así tiene que salir también bueno espero que en algo les ayude y aquí tenemos a los dos expertos que les van a explicar más recuerden que no todos los motores hay motores que traen cuatro lineas de esas hay motores que traen cuatro de estas y hay motores que solo traen dos arriba no se van a asustar solo eso lo explico que van estas lineas son las que van en el número seis este motor solo trae dos van al lado de arriba solamente ok bueno ahorita vamos con el número cinco este va a ser el final del número cinco el cual ya vieron ustedes que se puso y así paso a paso pues se va haciendo lo demás hasta llegar al final y ustedes con paciencia paciencia nunca se desesperen porque el que se desespera pierde aquí los jóvenes le pueden comentar como está la historia que el que se enoja el que se enoja o se desespera se entupe de la cabeza jajajaja y esto es algo fácil de hacer ¿me entiendes? tienes paciencia eso cuando vayan a cortear tiene que recortear todo ¿me entiendes? paciencia paciencia es la que se necesita en la mecánica y paciencia paciencia es la que se recomienda así que cuando ustedes vayan a hacerlo y todo recuerden que paciencia es lo que se necesita vamos a hacer el último chau